Nos unimos con esta convocatoria mundial que está haciendo Greta Thunberg a nivel mundial, ya se hizo una el día 21 y ahora este 27 se vuelve a hacer otra con la idea de básicamente llevar conciencia llevar una conciencia personal pero también llevar una conciencia planetaria de que estamos afectando a nuestro planeta y es precisamente en el que vivimos no solo están afectadas las especies animales las especies vegetales sino que todo, todo el planeta está afectado nosotros estamos afectados los cambios climáticos generan terremotos, inundaciones, incendios como los que estamos sufriendo ahora del Amazonas y del Congo en varias partes del mundo inclusive hay incendios, inundaciones y todo esto está afectando al ser humano y bueno, si bien la Tierra tiene la posibilidad de regenerarse esto es un caos y la ONU ya a través de sus científicos ya ha expresado que en 11 años ya no va a haber vuelta atrás la destrucción va a ser irreversible bueno, a nivel mundial se está hablando de que las fuerzas políticas tomen cartas en el asunto respecto a este tema que preocupa a toda la humanidad en su conjunto la idea es que, bueno, la política todo lo que es dinero, digamos se mueve por intereses y la idea es que se tome conciencia realmente de generar políticas ambientalistas pero no como una cosa romántica como una cosa real porque ellos también tienen los políticos también tienen hijos también tienen nietos les afecta a todos nos afecta a todos entonces, sí, esa también es la idea Más allá de lo macro ¿se puede colaborar, aportar a la causa desde acciones cotidianas que uno hace día a día? Obvio, por supuesto todos con un granito de arena hacemos un gran desierto es así todos podemos tomar acciones personales de la vida cotidiana educando a nuestros hijos y dando el ejemplo uno puede participar de distintas maneras desde cuando sacás la basura dividir los residuos en orgánico e inorgánico hay muchas cosas que se pueden hacer y hay mucha gente que está tomando conciencia los chicos es impresionante los niños los adolescentes tienen una conciencia mucho más también están más libres que nosotros de preocupaciones pero tienen una conciencia mucho más clara del planeta y de que realmente pertenecen y forman parte del planeta que nosotros así que no podemos quedarnos atrás bueno, para no quedarse atrás repasamos la convocatoria del día viernes entonces bárbaro entonces esperamos a todos el día viernes 27 de septiembre en Belgrano y Brown a las 14 horas va a ser cortito conciso simplemente nuestra fuerte presencia y nuestra ampliación de conciencia ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer?